Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto darles la más cordial bienvenida a una emisión más de Quasar TV, el portal virtual que transmitimos para todas y todos ustedes a través de la señal de www.mimorelia.com. Al filo de las 5 de la mañana de este miércoles 30 de diciembre, el Pleno del Congreso de Michoacán aprobó por unanimidad el gasto del Gobierno del Estado para el 2010. Prácticamente 24 horas antes del término que tenemos como ley. El presupuesto será de 41.150 millones de pesos. Sí, está enfocado en buena parte, en buena medida a la inversión productiva, en lo que se llama aquí capítulo 6.000. La fórmula de obra convenida entre el Estado y los municipios se replanteó en proporción de 40% al municipio y el 60% a la administración estatal. Logramos ya modificar, romper el esquema del 1 a 1 en cuanto a la obra convenida. El rubro educativo contará con un presupuesto de 14.112 millones de pesos. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Quasar TV. El Congreso de Michoacán aprobó este miércoles 30 de diciembre la cuenta pública de 81 municipios y la del Gobierno Estatal. Cerca de 300 observaciones, que bueno, cada dependencia, cada titular tiene el tiempo que marca la ley para ir desvaneciendo esas observaciones. Aún quedaron pendientes 11 municipios. Estamos instruyendo a la Auditoría Superior de Michoacán para que las cuentas que están pendientes de algunos municipios, en promedio son 11 creo, esto nos lo entregue entre los próximos 30 días naturales la auditoría porque no terminó de solventarnos. Por ley, es posible que la revisión de las cuentas públicas de los municipios restantes pueda sustentarse hasta el mes de marzo. Con información de Marta Alicia Martínez, informa Quasar TV. Durante la discusión de la Ley de Ingresos del Gobierno Estatal para el año 2010, el tema de la verificación vehicular fue la causa del debate. La iniciativa no detalla una cuota o tarifa para los productos relativos a la verificación vehicular. El argumento del también líder transportista fue la facultad que se le daba al Ejecutivo de establecer libremente las cuotas al ciudadano. Es necesario eliminar el multicitado párrafo en discusión, primero por ser inconstitucional, segundo por no establecer un monto específico y tercero que a la fecha no se encuentra publicado en el periódico oficial del gobierno. Con la eliminación del párrafo que contemplaba dicha recaudación, se aprobó por unanimidad la Ley de Ingresos, con lo que se espera recaudar para el próximo año más de 40.950 millones de pesos. Con la finalidad de mejorar la imagen urbana de la ciudad de la Cantera Rosa, la empresa Teléfonos de México y el Ayuntamiento Moreliano firmaron un convenio para seguir con el cableado subterráneo en el Centro Histórico. En 1995 empezamos por el cableado subterráneo en buscar la forma de empezar a Oratina Montero, porque es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad. Se empezará este 2010 a trabajar en el convenio, la modernización de la infraestructura básica de telecomunicaciones en la zona de monumentos del Centro Histórico. Con información de Marina Martínez, informa Coasar TV. Con una inversión superior a los 6 millones de pesos, fue equipada y remodelada la unidad de terapia física de la Clínica 80 del IMSS. Bueno, son aproximadamente 710 pacientes los que tenemos aquí en Morelia, se les dan en promedio 10 sesiones. El tiempo de rehabilitación de estos pacientes se reducirá hasta en un 75%. La verdad, la verdad, nos ayudó muchísimo. Contábamos con tres equipos para más de 180 personas por turno. El equipo que se encontraba en la clínica en buen estado será traspasado a otras del interior de la entidad. Para Coasar TV, Sandra Sainz. El presidente municipal de Coahuayutla, Guerrero, Gilberto Dorante Basurto, denuncia el abuso físico del que fue víctima por parte de elementos de la Policía Federal en el puerto de Lázaro Cárdenas. Fui agredido por parte de la Policía Federal aquí en Guacamaya. Yo me encuentro aquí en el puerto de vacaciones con mi familia. El funcionario relató que todo ocurrió mientras se encontraba limpiando un terreno que tienen esta entidad. Me agarraron y me aventaron sobre la camioneta, me golpearon los pies, me abrieron y me pusieron boca abajo. Dorante Basurto exhortó a la ciudadanía a denunciar, al igual que él, cualquier acto de violencia que ponga en riesgo su bienestar. Con información de Olaf Trujillo, informa Coasar TV. Uno indigente que dormía en la explanada del Seguro Social de Morelia murió por frío y una probable congestión alcohólica. Los compañeros que andan pues con él así igual tomando comentan que llegó a dormir el señor como a las 4 de la mañana. Como a las 7 de, como a las 7.40 nuestro compañero pues se lo reportaron, nuestro compañero. El cuerpo del hombre de aproximadamente 52 años de edad fue identificado por sus compañeros de parranda como René XX, alias el Scooby. La necropsia practicada a este hombre señala como causa de muerte una congestión alcohólica. Porque el frío últimamente ha estado muy fuerte, pero pues uno los retira y ellos se vuelven a regresar y pues así nos la llevamos. En la capital michoacana las temperaturas durante la madrugada alcanzan los 3 grados centígrados. Para Coasar TV, Sandra Sainz. El club Monarcas Morelia dio la bienvenida a su nuevo refuerzo Gabriel Pereira, quien se une a Cristian Sánchez y Jared Borghetti. Este tipo de refuerzos que han venido al club nos permitirán una rotación importante y unas variantes importantes a la hora de hacer las alineaciones. Pereira llegó como préstamo por 6 meses con opción de compra en el mes de julio. De que para mí es un avance en mi carrera y de que llevo un equipo que está muy bien formado y que tiene muy grandes jugadores. Esta fue la última contratación que realizó el cuadro Puré Pecha para enfrentar el torneo del Bicentenario 2010 y la Copa Libertadores. Con información de Marina Martínez, informa Coasar TV. Con más de 250 nacimientos de animales, principalmente de especies protegidas y varios intercambios, cerró el 2009 el Zoológico de Morelia. Entre ellos aves y mamíferos y felinos. La gran variedad de animales ha permitido un importante repunte en número de visitantes que de varios lugares del país llegan a conocer este sitio. El incremento en visitantes permitirá al Zoológico de Morelia mayor obtención de recursos para el mantenimiento de sus instalaciones. Con información de Sandra Sainz, informa Coasar TV. Es así como llegamos al final de una emisión más de Coasar TV. Este portal virtual que transmitimos a través de la señal de www.mimorelia.com. Hasta la próxima.